Tu belleza en tu reino celestial Eres madre del criador Que a mi corazón me encanta Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo alto es bella Y su picante juntaba sus manos Su picante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su faz Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo alto es bella Gracias por ver el video Gracias por ver el video.